En el Colegio Panamericano, los niños y niñas de preescolar llenaban con diversos materiales la silueta del General de Hombres y Mujeres Libres. Ahorita están rellenando la silueta de Sandino, ¿verdad?, con bodoquitos de papel crepé. Desde ahorita de esta edad se les va inculcando el amor y el respeto a nuestros héroes. Con los más grandes se realizó la dinámica de dibujar y pintar el rostro de quien valientemente enfrentó las tropas yanquis para defender la soberanía nacional, un hecho que le costó la vida hace 86 años. Estas fueron algunas de las actividades con que la comunidad educativa de las diferentes modalidades honró a quien ofrendó su vida por la libertad y autodeterminación del país. Combinamos esto siempre hablando de la historia de nuestro general. Luego tenemos un acto muy especial, ¿verdad?, que los estudiantes deben darse cuenta quién es Sandino, dándole la historia como algo muy importante en nuestra vida, el legado que ha dejado Sandino en nosotros. En ese centro educativo reciben el pan de la enseñanza 653 estudiantes de las diferentes modalidades. Con imágenes de Moisés Pérez, les informó Jimmy Altamirano.